Ya está listo Eduardo Gaitán con la primera de los deportes. Muy buenos días Lalo. ¿Qué tal Ana, Pati? Qué gusto saludarlas amigos de México al día. Ya es viernes y tenemos mucha información deportiva. Comenzamos con el torneo de apertura 2017 de la Liga MX. Primeros 90 minutos de la semifinal en el Cerro del Quinceo. En la capital michoacana viajamos hasta el Estadio Morelos para ver lo que sucedió en el encuentro entre Morelia y Monterrey. Había pena al falta en el área de Carlos Gundual sobre Avilés Hurtado. Él mismo iba a hacer la conversión al minuto 37. José Antonio Pérez decretaba la pena máxima y de esta manera se llevan los primeros 90 minutos el equipo favorito al título. El primer lugar aquel que quedó en la cima de la tabla de posiciones. Así que Monterrey se lleva el triunfo 1 por 0. Siempre hablamos de un respeto, es el rival, que iba a ser un partido parejo, que todos tenemos la misma posibilidad de ganar. Así que los únicos que hablan de superioridad excesiva son ustedes, nosotros no somos. Nosotros sabíamos que iba a ser un partido muy duro, en una cancha rápida, con un rival difícil. Pero bueno, vinimos y ganamos. No es fácil ganar el visitante. Entonces, el partido de vueltas estará disputando el próximo domingo en el estadio BBVA de la Sultana Monterrey en contra de Morelia para conocer al segundo finalista de este torneo a partir de las 18 horas 3 de diciembre. Con dos goles, ganando dos goles por cero o dos goles por uno, la monarquía se estaría metiendo. Así que cualquier empate, cualquier victoria tendría a los rayados ya instalados en la disputa por el título. Y mañana conoceremos al primer finalista del torneo de apertura. Tenemos el partido de vuelta a Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estará recibiendo a la América en el Universitario de San Nicolás de los Garza a partir de las 19 horas. Buen partido que nos espera. Las águilas están obligadas, sí o sí, a notar en dos ocasiones. Incluso con el 2 por 1 a favor y el empate global, lograrían avanzar a la disputa por el título. Cualquier empate y, por supuesto, también la victoria tendría a la U de Nuevo León en la final. La mala noticia para los de Coapa. Es que solamente han ganado en las últimas, en una ocasión, en las últimas nueve veces al volcán. Además de cargar con una sequía de 279 minutos sin anotar. Esto se gana con goles. Me parece que también es una estrategia para desviar un poco la tensión de lo que fue el partido en sí. Creo que, a diferencia de lo que opina Miguel, no hubo polémica. Para mí es penal. Haciendo hincapié en esto, se quiere o hay una intención de condicionar al próximo arbitraje. Prácticamente 90 minutos para que inicie el sorteo de la Copa del Mundo Rusia 2018, en el que la selección mexicana y 31 países más estarán conociendo su destino. Echarán suerte. Los bombos ya están listos en el Palacio del Kremlin, en la capital rusa, los cuales fueron divididos por la clasificación mundial de la FIFA. En el uno, por supuesto, que aparece el anfitrión que será cabeza del grupo A, Rusia. En tanto que Alemania, Argentina, Francia, Polonia, Brasil, Bélgica y Portugal serán sorteados como número uno del resto de los sectores. Así que la selección mexicana están enfrentando invariablemente a uno de ellos. En el que México aparece, deberá verse las caras con uno de los antes mencionados. En ningún grupo podrá haber más de un representante de cada confederación, por lo que México no podrá enfrentar en la primera fase a Costa Rica ni a Panamá. Exceptuando Europa, la UEFA tendrá en seis grupos a dos integrantes. Y vamos a conocer cómo le ha ido a la selección mexicana en las últimas dos Copas del Mundo. En Brasil 2014 enfrentó al anfitrión, al Scratch de Oro, a Croacia, o por supuesto también a Camerún. En estos últimos dos consiguió la victoria. Vamos a ver lo que sucedió cuatro años antes. En Sudáfrica 2010 tenemos una constante que Sudáfrica, también el anfitrión, el equipo de casa. También se vio las caras con México, Uruguay y Francia. Así que en cinco ocasiones el tricolor se ha visto las caras con el anfitrión. Y podría ser esta también una situación en la que México también se pudiera estar viendo con el equipo de casa, porque en el último ensayo está Rusia, Marruecos y Japón. Así fue el último ensayo del sorteo de la Copa del Mundo. Así que pues esperemos que por ahí Rusia podría ser el rival del tricolor en el grupo de la Copa del Mundo de Rusia. Los rivales que más ha enfrentado México son Francia y Brasil. Ambos en cinco ocasiones. A las nueve de la mañana estará iniciando el sorteo de la Copa del Mundo Rusia 2018. Suerte para México. Pero esperemos que sea un grupo complicado, porque cuando enfrentamos a los rivales de envergadura y pues que están en la cima de la clasificación de la FIFA, jugamos mejor. Vámonos con información del ascenso MX, porque también mañana conoceremos al campeón del torneo de apertura 2017. El equipo de los Bravos de Ciudad Juárez estará enfrentando a los alebrijes de Oaxaca, que definirán el título. Y el medio boleto, la primera división del fútbol mexicano. La pizarra parcial favorece por la mínima al once oaxaqueño y cualquier empate o victoria proclamaría campeón de división del plata por primera vez en su historia al equipo oaxaqueño. A su vez, el cuadro fronterizo está obligado incondicionalmente a la victoria por un gol. Mandaría el juego a la prórroga o por más de dos anotaciones, por supuesto que le daría la corona y el título. El juego será mañana a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico Benito Juárez de la Frontera Norte. Seguimos hablando de fútbol. Vámonos con la Legión Azteca en el Viejo Continente. Esta es la Liga Primera de Inglaterra porque el delantero mexicano. Buenas noticias. Javier Hernández ya se encuentra recuperado de la lesión que sufrió en el juego amistoso que la selección mexicana disputó en contra de Bélgica. El portal del West Ham United anunció que Chicharito podría regresar a la actividad este domingo cuando los Hammers visiten al Manchester City. Partidazo en actividad de la jornada 15 de la Premier League. Tenemos más este fin de semana de la Legión Azteca. Primeramente, la jornada número 14 de la Liga Española. La Real Sociedad de San Sebastián y Carlos Vélez estará visitando el Wenda Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid. La Roma, Héctor Moreno en contra del conjunto del SPAL. En la Bundesliga Alemana todavía no está listo Marco Fabián, pero sí lo estará Carlos Salcedo que estarán enfrentando al Hertha Berlin en calidad de visitante con el Eintracht de Frankfurt. Jornada número 17 de la Juppiler League. Estándar de Lieja con Francisco Guillermo Ochoa en contra del Landwehr. ¿Y qué le parece a esta tarde? A partir de las 2.30 tenemos duelo mexicano. El Porto en contra del Benfi, que es lo que tenemos en esta primera parte. Vamos a un resumen con lo más importante de este día.